¿Qué es la planeación? Oye, es que no todos los negocios son de personas. Realmente sí. Hay que ponernos a pensar. Si te ofreces algún servicio, además de Bio4, estás trabajando con personas. Todo el mundo va a trabajar con personas. Tú puedes decir, no, yo estoy detrás de una computadora con una base de datos. Ok, esa base de datos está compuesta por personas. ¿Vamos bien? ¿Qué otro ejemplo yo te puedo dar? No sé cuál puede ser en este momento. Yo no estoy en contacto con personas porque tal vez estoy en el área de cocina, entonces yo no los observo. Sí, pero tú estás dando un servicio para personas. Entonces, cuando a veces la gente llega al negocio y dice, yo no sé cómo manejarlo porque yo no tengo contacto con las personas. La verdad es que sí lo tienes. Pero aquí hay un trabajo que es fundamental y siempre un servidor lo va a seguir mencionando. La primera persona que debe estar convencida dentro de este negocio es uno mismo. Si yo no creo que puedo realmente generar un cambio dentro de este negocio y yo no puedo ser partícipe, no puedo ser protagonista de crear un legado, nadie más va a confiar en mí. Entonces, aspecto muy, muy importante dentro de este negocio. Tú eres, recuerda, la mejor inversión dentro de tu negocio. Y conforme tú tengas tu nivel de creencia, como lo apuntábamos la semana pasada, si yo tengo ese 95% de creencia, ya estás un paso adelante de las personas que han estado durante muchos años intentando tener un resultado y no lo han logrado. ¿Por qué no han sido conscientes? ¿Por qué? Porque no han seguido una secuencia mágica del éxito. Página número 17. Lista de prospectos. ¿A quién vamos a invitar dentro de este negocio? Y muchos podemos pensar que estos tiempos son difíciles porque no estamos en contacto con las personas. Pero volvemos a lo mismo. Si en este momento tú estás viendo esta capacitación, es porque tienes un celular inteligente, un smartphone. ¿Qué implica eso? Que tienes un Facebook. ¿Qué implica que tengas Facebook? Que tengas al menos unos 3, 4, 5, 10 amigos dentro de tu lista de Facebook. Hay alguien que puede tener 2,000, 3,000, ya depende de, dicen por ahí, ¿no? De la popularidad de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este momento? Realmente ahí hay una lista, una lista que vamos a mencionar de esta forma, es una lista cautiva. Y si yo aprovecho realmente esa lista, voy a comenzar a ver resultados. Y no se trata de agarrar un mensaje, es más, les aseguro, porque ya me ha tocado y ya lo he vivido, que yo decía, ¿cuál es la mejor invitación y cuál es la mejor palabra? Y si en lugar de hablar de ventas, hablo de ventajas y beneficios, etcétera, esa es la parte técnica. Si yo me voy al área de creencia, no es tampoco estar compartiendo todo el tiempo información de Bio4. Es muy buena la información que maneja Bio4. Pero no basta con compartir. ¿Qué tal crear contenido personal? ¿Qué tal también crear contenido o compartir contenido de desarrollo personal o de pedir opinión? O tal vez a ti te encanta la fotografía, puedes subir algo, no me considero muy bueno, pues comienza, la práctica va a ser el maestro. Al igual que tú puedes desarrollar la habilidad de tener una lista de prospectos, al igual que tú puedes desarrollar esa habilidad, también puedes desarrollar la habilidad de hacer nuevos amigos. Y de hecho aquí te voy a recomendar un libro, recordemos, la semana pasada te recomendé un audio, El secreto más raro del mundo de Earl Nightingale. En esta ocasión te voy a recomendar un libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Y realmente lo que hablamos en ese libro, lo que se trata, es el arte de relacionarte con las demás personas. Como te dije al inicio de esta conferencia, no basta, no basta en verdad con tener un negocio increíble. ¿Por qué? Porque el crecimiento de este negocio que es tan increíble, depende de uno mismo. Conforme más personas yo pueda tener para relacionarme, mejor va a ser mi desarrollo dentro de este negocio. Y aquí dentro de lista de prospectos hay algunos tips, te los voy a mencionar y también te vamos a desglosar un poquito cada punto. Primero de ellos, recordemos, estamos en la página 17, es, Número uno, escriba su lista ahora, no lo deje a su memoria. Y también, pequeña frase si gustas apúntala, el éxito a mala velocidad. ¿Qué significa que el éxito a mala velocidad? Que entre mayor seguimiento yo le dé a las personas, y detrás de eso está el apuntar los nombres, mejor va a ser para mi negocio. Ahora, no basta tampoco con hacer la lista y comenzar a invitar como si no hubiera un mañana. Realmente es tener un interés genuino en que lo que yo voy a ofrecer puede cambiar totalmente su estilo de vida. Y es la verdad, nosotros estamos aquí para crear grandeza en la vida de todas las personas. Para eso fue creado Bio4, para realmente lograr una vida en plenitud. ¿Vamos bien? ¿Qué implica esta vida en plenitud? Ofrecer a las personas esa oportunidad, tanto en salud, desarrollo personal, negocio, en la parte espiritual, el arte de las relaciones, el que puedan tener más información. Siguiente, no escriba la lista en todos lados, un papelito por aquí, otro por allá. Utilice una libreta específica para ello. Y es lo que también te compartía al inicio de esta charla. Siempre tener un cuaderno exclusivo de mi negocio Bio4. Allí te van algunas técnicas que te puedo compartir que sé que pueden ser muy, muy duplicables. Pueden funcionar a la perfección. Lo he aprendido, lo he visto en los líderes, nuestros diamantes, nuestros galileos, voltas, quebrantes, la rusis. Inclusive personas nuevas dentro del negocio son un motivo de inspiración. Porque puede llegar un momento donde dicen, ya lo contacté pero no le interesó. Y ahí es clave que si en algún momento no les interesa el negocio por el momento, ahí es clave que tú puedas sacar una lista de referidos. Si yo logro sacar una lista de referidos, inclusive cuando hay una llamada de prospección, vas a ver que todo está, o más bien el secreto, está en las preguntas que tú hagas. Ejemplo, en algún momento yo puedo agarrar mi celular, buscar en mis contactos, marco a la persona, cómo has estado, cómo está tu familia, oye, en el trabajo cómo están. Y en algún momento sí te pueden llegar a mencionar. La verdad es que yo tengo un compañero que está un tanto preocupado, porque resulta que, te voy a poner ejemplos que estamos viviendo, estornudó tres, cuatro veces, entonces ya está medio asustado. Oye, ¿sabes qué? Creo que tengo algo que le puede funcionar a la persona. Estoy seguro que le va a funcionar. ¿Tendrías la confianza de poder pasar su contacto? Ya, si de verdad no confían en ti, ahí sí está muy complicado, la verdad. Pero ahí implica un trabajo personal, en decir, tengo la certeza de que mi negocio funciona, tengo la certeza de que yo fui, es más, yo estaba totalmente ligado al negocio sin saberlo. Todo ese nivel de creencia que tú puedes comenzar a obtener gracias a la formación que vas teniendo dentro de Bio4, en verdad, toda esa creencia se va a ver reflejada en tu negocio. Porque si yo digo, es que me da miedo invitar a las demás personas, o es que me da miedo pedir referidos, así va a ser. En la parte de planeación, la certeza de que la lista que voy a hacer y las personas que voy a apuntar van a encontrar en Bio4 una solución a lo que ellos están buscando. Así se trabaja la creencia dentro de este negocio. La creencia no nada más es encontrar la oportunidad, ver las listas de precios y decir, ah, yo puedo vender este producto. Porque volvemos a lo mismo, Bio4 no está creado para vender ni para sacar cheques. Bio4 está creado para que realmente tú puedas trascender como ser humano. Y eso es parte de lo que nos compartía el día de ayer el doctor Pedro Rubalcaba 5 en una mentoría. Y en verdad, otro tip que siempre voy a estar recomendando es, siga a las personas que tienen los resultados que tú deseas. Aunque no te parezca cómo se peinan, aunque no te parezca de qué color es el automóvil que llevan, no te enfoques en eso. Enfócate simplemente en observar qué es lo que ellos están haciendo para lograr tener un resultado. Y así va a ser tu resultado. No es necesario inventar la rueda. Para eso existe secuencia mágica del éxito. Para que realmente haya un resultado en el momento en el que tú lo decidas. La oportunidad es exactamente la misma para todos nosotros. El éxito va a estar reflejado en el deseo que tú tengas. Para concluir, queridos líderes, es muy importante mencionarte que la base dentro de este negocio no es recibir toda la información. Yo aquí puedo ampliar y leerte toda la secuencia mágica. y repetirte y exhortarte y en algún momento decirte las frases más célebres dentro de este negocio. Pero no funciona así el negocio. El negocio está conformado por una serie de pasos. Y en verdad, tu mentor no se equivoca. ¿Y quiénes son los mentores? Aquellas personas que son parte de una inspiración para ti. Los mentores no nada más son dentro de Bio4. Los mentores pueden ser una persona que tú sigues en YouTube, en Facebook. Esos son los mentores. Tarea. Busca un mentor también dentro del negocio. Y si en este momento tú tienes a alguien, apúntalo. Me encantaría leerlo en el chat. Si yo tengo un mentor dentro de mi negocio y puede ser un líder inclusive de otra línea que yo he visto en alguna conferencia, en mi encuentro TVE, lo he visto en convención. Siga a esos mentores. Siga a las personas que tienen el resultado que tú deseas. Y en este momento, para Secuencia Mágica, el segundo punto, planeación. Siga a un mentor. Una persona que tú sepas que es causa de inspiración para ti. Para ese Bio4 se enfocó en crear una biblioteca de más de 700 videos dentro de YouTube. Y te aseguro que si tú encuentras a alguien que a ti te inspire en cómo hace su lista, te puede cambiar la vida si tú solamente te enfocas en concentrar toda tu atención para que realmente haya un resultado. Nos vemos para la tercera semana. Va a ser acción. Este tema me encanta. Yo creo que va a ser un poquito más ya dinámico. Como ustedes saben, me encanta a mí rayar. Y mientras hay tarea. ¿Cómo ganar amigos y influir sobre las personas? Del Carnegie y escribirle al menos a cinco personas para saber cómo están. Nada más enfócate en eso. Saber cómo están. Te aseguro que si tú tienes ese interés genuino, te van a dar la pauta para que les platiques de Bio4. Nos vemos para la siguiente semana.